Amigos televidentes, damos a ustedes la más cordial bienvenida a su programa Mosaico Guatemalteco. Hoy nos enorgullece presentar a los descendientes del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, su señor hijo y su señora nieta Claudia Arbenz y Jacobo Arbenz, hijo. Mucho gusto y muchas gracias por aceptar esta entrevista, para poder reconocer la historia en nuestro programa como aniversario del 20 de octubre. Comenzamos. Muchas gracias. Bueno, entonces para iniciar este programa nos gustaría si nos pudieran comentar cómo se llevó a cabo el proceso de la revolución. Como sabemos no es algo que se planeó de la noche a la mañana, sino que tenía ya un tiempo de preparación y nos gustaría saber cómo fue que se organizó todo esto antes de llevarse a cabo. Estimados compatriotas, para mí es un gran gusto poderme comunicar con nuestras nuevas generaciones, con todo el pueblo de Guatemala. Y como dice la Constitución, invocando el santo nombre de Dios. Yo soy cristiano y invoco a Dios en esta entrevista para que salga a la luz la verdad. Porque dice la santa y bendita palabra que nuestro amado Maestro Señor Jesús vino a traernos la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. La Constitución de Guatemala dice invocando el santo nombre de Dios. Entonces, lo invocamos y a continuación quiero decirles que es un gran gusto podernos comunicar con ustedes y con todo el pueblo de Guatemala que nos pueda escuchar. Porque durante muchos años la verdad ha sido ocultada. Esa es la pura verdad, como decía mi hija, ha sido manipulada. ¿Por qué? Por los medios, por los grandes intereses. Yo he hecho análisis históricos, pero también espirituales, desde el punto de vista bíblico. La mentira no es de Dios. La verdad sí es de Dios. Entonces, vamos llegando a una conclusión muy sencilla. Espiritualmente hablando, Guatemala ha caído en manos de intereses, digámoslo así, de avaricia, ambición, que han traído distorsión de la realidad. El 20 de octubre tiene un precedente. Mi padre, Jacob Armén Guzmán, cuando él era jovencito, ni su padre, que tenía una farmacia, tuvo problemas en la crisis de 1929. Aparte de eso, que se había enfermado, tuvo que hacerse un tratamiento. En Suiza, cuando regresó, tuvo problemas en el negocio. Entonces, tuvieron que salir con mi padre a una finca cafetalera de un amigo alemán de ellos. Y ahí solo había un caballo. Entonces, ese caballo era para mi abuelo. Y a mi padre le tocó caminar a la par de kilómetros de kilómetros. Prácticamente ahí se fue entrenando él para ser un futuro militar de infantería en la escuela politécnica. Pero ahí en esa finca, vean qué interesante, él empezó el sufrimiento del pueblo, el sufrimiento de los campesinos, de los indígenas. Y indígenas, mezquizos o los que sean, sufrían opresión, maltratos. Y eso lo indignaba a él. Y no le gustaba, porque él era un hombre desde pequeño muy recto, muy honesto. Le gustaba la verdad, la honestidad. Pero, lamentablemente, no existía eso. Entonces, cuando él, después de ya varios años, le toca estudiar, ya la familia no tenía recursos para pagarse estudios universitarios. Él quería ser ingeniero de caminos. Entonces, él le consigue, por medio de amistades, la posibilidad de entrar a la escuela politécnica. En la escuela politécnica, estoy resumiendo, ¿verdad? Porque hay muchos detalles, muchas anécdotas. Pero, en la escuela politécnica, por cierto, cuando entró fue humillado. Humillado, vean qué increíble. Por supuesto, espiritualmente hablando, ahí vemos que lo que se movía era la contienda. Pero, fue humillado, pero logró salir a base de esfuerzo, sacrificio y mucho estudio. Llegó a ser abanderado de la compañía de caballeros cadetes. Lograba ser de los primeros. Y hasta la fecha, hasta que después, inclusive, llegó a ser director de la escuela politécnica. Entonces, él era muy honesto, muy disciplinado, muy leal. No era traidor. Y era honesto a lo que le habían enseñado a la escuela politécnica. Al ejército. Para él, el ejército tenía un... Era la representación del pueblo de Guatemala que estaba armado. Entonces, ellos, él creía firmemente en la honestidad y en la lealtad de sus compañeros, ¿verdad? De armas. Pero, este... No sé si me estoy extendiendo mucho o no. No, 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 no. Es que, para aclarar, ¿verdad? Yo, lo que quiero decir, y podría extenderme más, porque hay muchas anécdotas muy interesantes. Es, para hacer énfasis de la identidad de don Jacobo Almen Guzmán. Un hombre honesto, valiente, en exceso. Y, este... Y cuando... Él sí ya se graduó, es que era un capitán de... Era capitán del ejército de Guatemala. Por cierto, le había tocado, me contaba él, cuando había salido de la escuela, recién salido de la escuela politécnica, a custodiar reos. Y eso, él le olía. Él le olía al dolor del pueblo. Pero, bueno, siguió la historia. Y cuando... Ya él siendo capitán, ya se había casado con mi madre, que paz descansen los dos. Resulta que un día, este... Bueno, ya sabemos que Jorge Ubico venía siendo un gobierno dictatorial, represivo, que obligaba al trabajo forzoso, maltrataba a la población, estaba totalmente sometida a la población a una opresión tremenda. En esas circunstancias, llega el momento en que empieza el pueblo a manifestarse en contra. No querían ese maltrato. Entonces, resulta que... Empiezan a presionarlo. Y él... Llegó el momento, después de mucha presión, en que renuncia y deja el poder en manos de tres militares, que después lo sintetizan en un solo general, que era el general Ponce Baites. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, no estoy equivocado. No. Entonces, resulta que... Este general empieza a seguir el mismo patrón de conducta de Ubico y a reprimir al pueblo, a reprimir toda manifestación de estudiantes y de todo. Y en una de esas manifestaciones, muere María Chincilla, que era una maestra. Maestra. Estaban los abuelos. Ellos estaban en esa manifestación. Es correcto, es correcto. Y entonces, eso, por supuesto, fue el detonante que hizo que la participación cansada de tanta opresión y dictadura se organizan. Y él estaba en el Congreso de la República cuando estaban debatiendo esta situación que se había dado. Y a la par de él estaba Jorge Torriejo. Pero cuando estaba en el Congreso, entra el Ejército. Y él, que era militar, no concebía ese atropello de que los militares llegaran al Congreso, ¿verdad? A reprimir. Entonces, iba a arrancar las medallas que él tenía, que se había ganado con su sudor y esfuerzo. Y Jorge Torriejo le dijo, no, 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 no. No te las arranques. Mejor coordinemos un movimiento cívico de protesta. Y en ese entonces comienza la coordinación de Jorge Torriejo, Jacob Gárbens y otros militares y otros estudiantes y el pueblo en general. y estaban en ese proceso cuando las circunstancias hacen que, por cierto, hay los famosos 14 estudiantes, si más no me equivoco, que se habían sumado, estaban, organizan y coordinaron que el 20 de octubre era la fecha límite. Pero, vean qué curioso. Mi padre me contaba, que en paz descanse, que si él se hubiera presentado el 20 de octubre con una bocena de estudiantes o lo que fueran, los hubieran llevado presos o adentro. Pero como él se presentó solo en la madrugada del 20 de octubre, consideró que no le iban a meter preso porque entonces me contaba que los tanques estaban afuera y me enfocaron con sus reflectores y le preguntó el que estaba de guardia ahí qué desea, porque él ya se había dado de baja. Sí. No era traición, ¿verdad? Se dio de baja y estuvieron organizando la revolución al punto que él no tenía ingresos en esto, o sea, hasta tuvo que empañar su pistola. Es un anécdoto, ¿verdad? Sí, claro. Pero resulta que en ese contexto él se dio de baja, pero cuando se presenta el 20 de octubre en la Guardia de Honor, en la noche, a las 12 de la noche, él lleva con todas sus medallas y su mejor. Entonces lo saludan militarmente, le dicen ¿qué desea, capitán? Quiero ver con el general a cargo de la Guardia de Honor. Y entonces le dice, bueno, pues se quedó sorprendido el que estaba de guardia. Digo, bueno, está bien, pase adelante. Era uno solo, ¿verdad? No tenían miedo que pueda haber una revolución ahí. Llega y lo llevan y van a despertar al general Francisco Encarnación de León Corzo, que estaba a cargo de la Guardia de Honor. Y llega todo ahí en medio senoliento, ¿verdad? Y le dice ¿qué le puedo servir, capitán? Le dice mi padre y se le acerca, este, quería saber si usted quiere estar con nosotros en la revolución o en contra. Por supuesto, lo dejó sorprendido, ¿verdad? No, 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 yo estoy con el general Ponce Vález. Entonces, se le acerca a mi padre y le agarra la mano y le tuerce la mano porque él había sido enseñado en la escuela politécnica de artes marciales. Entonces, más que todo el boxeo, que por cierto fue campeón de boxeo, no peor incluso el profesor de boxeo, es un anécdoto. Y todo fue, todo eso es historia, ¿verdad? Entonces, agarra al general Ponce Vález, le tuerce el brazo y le quita la pistola. Y, claro, la sorpresa, el otro me ha dormido y la sorpresa fue fácil, quitar la pistola y entonces el sargento que lo había llevado le dijo, llévese esto, me la pensó y abre las puertas de la Guardia de Oro. Esa noche se inicia la revolución del 20 de octubre. Entonces, entran 14 estudiantes valientes que estaban esperando y entra el pueblo, entran boleros, campesinos que se habían organizado y entonces empieza una batalla esa noche evidentemente fuerte toda la noche y sobre todo cañoneo. Me contaba mi padre que eran cañones que habían sido usados en la Primera Guerra Mundial por los franceses de 75 milímetros. pero resulta que toda la noche no tenía la victoria asegurada. Era muy duro porque estaba Matamoros, Huerta de Matamoros, Huerta de San José eran dos contra uno que eran los dos más fuertes, ¿verdad? Porque la Guardia de Honor era fuerte pero nosotros dos también. En la madrugada del 20 de octubre ya cansado de no tener todavía el éxito pero si llegan todavía como a las 5 o 6 de la mañana él ve que llevan preso a un amigo de él que había conocido la escuela politécnica. Este que llevaban preso era Salomón Pinto un militar que había estudiado en Francia en la Escuela Nacional de Guerra que resulta que bueno era experto él había estudiado artillería que le dice mira no quieres estar con nosotros sí, claro ¿por qué? ¿y por qué te va a pasar? pues yo no sé yo estaba aquí de guardia y entonces le dice sí, sí con mucho gusto y entonces claro este este militar que había sido entrenado en Francia manda digamos a sus peones y los soldados que le iban a informar las posiciones de los donde caían los cañonazos y triangulan la posición del puerto de San José y entonces después de varias horas llega el momento a las 7 de la mañana en que un obús entra por la ventana de la Santa Barba del del fuerte San José que era una ventanita eso es testimonio de varias personas que lo han visto pequeña como de medio metro por medio metro ahí entra el obús claro en la Santa Barba para los que no saben es donde se guardan todos los obuses dinamita minas balas todo lo que es explosivo al caer el obús ahí el fuerte de la Guardia de San José vuela por los aires totalmente y es tan grande la explosión que por cierto hay fotos que están en los periódicos que por cierto tienen copia mi hija que se ha dedicado mucho muy vehementemente y adecuadamente a guardar esos periódicos y se escuchó en toda la capital de Guatemala entonces claro el general Once Baines cuando veía esa explosión se da cuenta que ya estaba en camino a perder la batalla militar ¿verdad? entonces es cuando Tony David se pone de acuerdo van a la embajada americana porque Toliego que había estado en Estados Unidos era amigo del embajador y de ahí llama Tony y Árvez a Ponce Valles y le dicen que si se va a vendir o no él todavía titubeando lo amenazan y le dicen que le van a volar duro por no decir malas palabras ¿verdad? que le van a volar duro si no se rinde el general Ponce va y le dice bueno está bien me rindo y claro se tira al pueblo a la calle es un éxito todos niños adultos mujeres campesinos estudiantes todo 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 el pueblo de Guatemala a celebrar la victoria del 20 octubre esa fue la gesta del 20 octubre ¿verdad? pero lo más interesante es lo que sigue que resulta que no se conformaron con digamos así con de poner a un general él el coronel el capitán armes no era coronel todavía capitán armes y tornello que era civil y que me han llamado a última hora a Arana porque inicialmente iba a ser otro militar que creo que era de apellido Sandoval pero que se fue a El Salvador eso está documentado entonces este triunvirato decide iniciar una serie de reformas en pro de la democracia de Guatemala ¿cuáles serán esas reformas? pues evidentemente lo primero podemos mencionar es la autonomía universitaria de la universidad de San Carlos de la universidad de San Carlos y no era Francisco Marroquín ¿verdad? no 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 entonces de la USAC ¿verdad? y entonces resulta que también se da el voto a la mujer que no existía no no existía o sea la mitad de la población de Guatemala no podían votar exactamente así de sencillo entonces después encima se hace la abolición del trabajo por Soso también la constitución se coordinó para hacerlo que se hicieran elecciones legales y en el 15 de marzo 1945 sale electo Juan José Arevalo que había estado estudiando en Argentina muy preparado docente muy preparado y logran que este presidente inicie una serie de reformas que evidentemente es bastante extensa en cuanto a la banca inclusive las escuelas de federación ¿verdad? y una serie de medidas el INX que por cierto se trajo de Costa Rica el modelo con Oscar Barón Estrever que era amigo de Juan José Arevalo y aquí en Costa Rica se había iniciado ese proceso con el presidente Calderón Guardia que era un doctor demócrata en Costa Rica él se trajo ese modelo a Guatemala y resulta que lo más interesante de todo esto es que esta constitución está considerada fue considerada por la Universidad Autónoma de México la UNAM como la más avanzada de Latinoamérica por darle derechos a los indígenas interesante entonces ese proceso hace que se vaya constituyendo en Guatemala una democracia una democracia donde podían libremente expresarse no iba a ser reprimido por tal hecho y entonces mi padre que era había sido capitán ya es ascendido coronel él nombrado ministro de la defensa por Juan José Arevalo y en ese seis años porque en ese entonces eran seis no cuatro se logra defenderlo de 48 intentos de golpes de estado personalmente él se presentaba y quitaba todo intento de golpe de estado y bueno mi padre pues bien de acuerdo a lo que él consideraba que debería ser los militares fieles a la patria porque hacen un juramento los traidores ok seguimos después les voy a decir por qué hago tanto énfasis resulta que bueno después él tuvo su negocio pidió un préstamo a su suegro compró una finca la logró sembrar después de dos tres años de mucho esfuerzo logró producir algo ya era un hombre acomodado financieramente podía haberse quedado tranquilo pero él quería luchar por su pueblo su corazón estaba con el pueblo de Guatemala entonces cuando hay elecciones en 1950 sale electo en 1951 por mayoría por mayoría de votos y ya él había estudiado tres, cuatro, cinco años antes qué se podía hacer por Guatemala en el área financiera porque Guatemala había hambre aparte de la opresión había hambre entonces llegó a la conclusión que podían hacer una reforma agraria para que las tierras ociosas produjeran primero que nada pero vean qué interesante respetando la propiedad privada porque ahí lo han acusado a comunistas los comunistas lo que hacen es todo lo privado va para el Estado no en este caso él respetaba y consideró junto con los que lo ayudaban en estos estudios que había que respetar la propiedad la idea era que las tierras ociosas produjeran verdad y entonces así se hizo el decreto 900 que por cierto ¿quiénes protestaron? bueno los grandes terratenientes 20.000 30.000 50.000 hectáreas y sólo tenían mil produciendo entonces no era justo ¿por qué no era justo? porque Guatemala quiero hacerles hincapié en una cosa muy importante Guatemala fue conquistada por los españoles los indígenas bueno como ocurría en Europa en muchos países que un pueblo conquista otro los indígenas no conocían la pólvora no conocían muchas cosas que hizo que los españoles pudieran vencer militarmente pero antes de cuando descubren América que es todo el Colón la reina Isabel la católica y Fernando de Aragón consideran a raíz de la denuncia del maltrato de los indígenas de Fray Bartolomé de las Casas que era injusto entonces en Burgos en España en 1512 en 1512 si no me equivoco queda plasmado la intención de la reina soberana católica de considerar a los indígenas súbditos no esclavos súbditos equiparaba a todos los españoles con los indígenas con los indígenas a todos los españoles con los indígenas súbditos no esclavos sin embargo a los afrodescendientes si los consideraban esclavos entonces resulta que Armens y su equipo de colaboradores de izquierda estudiantes profesores inclusive había empresarios que entendieron el proyecto de la reforma agraria era una ley que iba a traer y trajo durante los tres primeros años de gobierno un incremento tan increíble que las cifras son pues increíbles valga la redundancia porque el pueblo y los campesinos empezaron a producir se importaban tractores y la productividad incrementó en el campo y el poder adquisitivo del campesino del indígena subió tremendamente logrando que pudiera como decía mi padre que era el objetivo que se desarrollara también la industria porque la industria producía ropa producía partículas de consumo ollas bicicletas o lo que fuera y en ese entonces pues se estaba desarrollando ya y ese era el objetivo también iba a poder comprar cemento para construir casas ya no iban a hacer ranchos iban a hacer casas entonces era una reforma tan bien estudiada y estructurada que hasta la fecha yo diría que es vigente es vigente claro ya tierras ociosas prácticamente quedan pocas pero en ese entonces 1951 pues el plan y el proyecto era casi perfecto diría yo porque cuesta mucho lograr algo perfecto sin embargo estoy resumiendo hay datos quiero mencionarles que tocó la United Food Company las tierras de la United Food Company que le habían sido regaladas por los gobiernos anteriores entonces la United Food Company era el famoso pulpo que le llamaban que llegó a ser tan poderoso en Guatemala que era el dueño de la electricidad la electric del puerto barrios del tren o sea era el pulpo si ellos decidían paralizar Guatemala se hacía entonces pero aún así no armes que hubiera podido hacerlo porque tenían ya el poder no decidió entrar en contienda en pleito lo cual respalda desde el punto de vista espiritual que la contienda no es buena él estaba buscando lo justo la United Food Company fue digamos presionada a que aceptara que las tierras ociosas no podían tener ociosas eran cantidades tan grandes que tenían 50.000 100.000 etcétera de hectáreas sin producir y la reforma de agraria le dio chance o la cultivan o se regan al gobierno pagadas con bonos que iban a producir intereses esa era la reforma agraria no era confiscación como un sistema comunista como se hizo en la Unión Soviética donde estuvo Vladimir y Lenin cuando trufaron en 1917 o en China cuando estuvo Mao Zedong no vean que interesante que Jacob Armes y sus colaboradores del partido del PGT que en ese entonces era el partido guatemalteco del trabajo del PAR todos los que habían estudiado a profundidad con interés patriótico los problemas de Guatemala no les interesaba hacer cosas antojadizas y resulta ser que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que lograron resistir la invasión del ejército alemán que era el más poderoso del mundo en la Segunda Guerra Mundial ese pueblo valeroso de la Unión Soviética y muy talentoso porque son campeones mundiales de ajedrez resulta que llegaron a entender después de muchos años en 1989 con Miguel Gorbachev que no procedía entonces el proceso comunista eso lo estudió con anticipación Armes con el PGT en 1948 49 50 se adelantaron a su época no querían caer en un proceso radical y eso hay que aclararlo porque hay muchas personas que por ignorancia creen que Armes fue tibio no no era tibio era valiente honesto y correcto entonces no quería producir algo que produjera una reacción en cadena que iba a perjudicar al pueblo de Guatemala si estamos de acuerdo que la Unión Soviética echó para atrás en su proceso comunista y la China llamado Mao Zedong con Deng Xiaoping también inició un proceso capitalista ese proceso lo inició ya lo adelantó Jacob Arnes para no caer en nada drástico porque no tenían por qué hacer algo comunista si lo que querían eran el progreso y el bienestar del pueblo guatemalco logró en parte lo que pasa es que la United Food Company por avaricia por ambición en el análisis espiritual resulta que no querían no querían y no llegaron a un acuerdo porque querían inclusive que se les pagara 20 veces más de lo que tenían declarado en libros ¿verdad que sí María? y su hijo estamos de acuerdo la United Food Company no quería entonces ¿qué hicieron la United Food Company? era tan poderoso que presionaron no lo dicen claramente los libros financieramente a Alan Doors y a John Foster Doors secretario de Estado de Estados Unidos que presionaron a su vez al presidente Eisenhower ¿verdad? que había sido por cierto el que había dirigido las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial ¿verdad? no las de la Unión Soviética sino de la Inglaterra y todos los demás países aliados entonces resulta que en este proceso llega un estilo encoge llegan a la conclusión Eisenhower y John Foster Doors y Alan Doors que era el jefe de la agencia central de inteligencia que había que hacer una acción encubierta y empieza el proceso de organizar privisucés que evidentemente era nada más que una invasión solapada de la mayor potencia del mundo en ese entonces y todavía que querían revertir un proceso democrático en un país humilde sencillo de Latinoamérica entonces era el caso de que la United States Company presiona y logran que se organice ya la la invasión este en el mayo ya prácticamente hicieron bases en Honduras querían que el salvador participara lo cual se negó el salvador muy valientemente no permitieron que se usara su territorio Honduras por razones de que también habían visto en sus bananeras problemas creyeron que podía haber repercusiones de lo que se hacía en Guatemala permitieron que se hicieran bases donde y la agencia central de inteligencia escogió a un coronel había sido un militar traidor por cierto desde antes de llegar al poder con la agencia central de inteligencia en los años en 1950 si más no me equivoco la fecha él dirige un intento de con unos cuantos resentidos de golpe de estado intentan digamos iniciar un golpe de estado y es apresado en la aurora me contaba mi padre y ahí son y fusilados la mayoría de todos por los tanques que estaban ahí porque están reprimiendo todo el intento y cada herido castigó armas le dicen entonces al presidente mire ahí que hubo un coronel de nombre castigó armas y dice ah no no si que hubo vamos a perdonarlo y que y llevan a Estados Unidos si es necesario a sanarlo y lo llevan el que después traicionó a Guatemala a su a su a su comandante jefe que era el el coronel armes vean ustedes como la 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 repercusión y la incidencia la insistencia de la traición traicionó castigó armas siendo militar después se va y organiza y traiciona su patria y así y entonces cuando ya empieza la invasión por cierto tratan en mayo faltando como un mes y pico para que cayera tratan entran en Guatemala desde Honduras son derrotados en Hualán y en Puerto Barrios por los campesinos que estaban armados ahí en Puerto Barrios mil de pueblo fueron patrióticamente defender Guatemala los soldaditos que estaban en Guarán entonces repelieron valientemente a los invasores sin embargo ya prácticamente y lo dice un libro que después vamos a hablar de eso que se llama Pibi Suces ¿ustedes han oído hablar de ese libro? sí sí ah que bueno porque este libro Pibi Suces es yo diría el punto de inflexión como decía mi padre que paz descanse donde se aclara la verdad gracias a Dios ¿saben por qué? porque dice la verdad aclara que Armas no era comunista increíblemente increíblemente en la página 143 y se lo voy a leer porque aquí lo tengo un funcionario del departamento de estado dice el dulce aroma del éxito en Pibi Suces página 143 lo que daríamos por tener un Arbenz ahora vamos a tener que inventar uno pero todos los candidatos están muertos un funcionario del departamento de estado 1981 si mal no me equivoco por la noche entonces imagínense que este coronel castigo Armas estaba ya acorralado fueron derrotados en Guadal en Puerto Barrios por el pueblo lamentablemente la traición la guarnición de Chiquimura se rinde sin disparar en un solo tiro prácticamente Castigar no estaba derrotado entonces le dijo a Estados Unidos miren si ustedes no mandan aviones no podemos hacer nada entonces Estados Unidos presionado ante esa insistencia de castigo de armas manda aviones a bombardear y entre el ejército empieza a pensar a veces los corruptos los traidores muchos militares que pueden escucharme hoy en día van a decir no pero cómo va a ser nosotros somos muy correctos muy ideales ajá algunos algunos hay grandes militares muy valientes muy honestos muy inteligentes pero hay otros que no lo son y esos pocos fueron los que traicionaron a armes el 27 de junio cuando me dijeron coronel dicen enfrente que no pueden detener y le mandan decir que se vaya a la M quien estaba en ese entonces Carlos Castillo Carlos Enrique Díaz José Manuela Miguel Miguel Ángel el ministro de defensa y Monzón este castigo arma Carlos Enrique Díaz le decían el pollo triste imagínense ustedes que estos tres se ponen de acuerdo y coordinan ser ellos los que dirigen porque les decía les digo a la agencia central de inteligencia que no que el problema era armes que no era con el ejército ni con nada entonces los convencieron y lograron que traicionaran a su patria y a su comandante jefe traicionaran imagínense ustedes eso es lamentable se ha tratado de tergiversar y de ocultar lamentablemente porque hay que decir la verdad muchos historiadores han tratado hasta de cambiar la historia pero resulta ser que Dios permite que el libro de Pini sucese que lo escribió ni más ni menos que la agencia central de inteligencia de Estados Unidos en 1992 inicia ese proceso es retardado por oposición porque había grandes oposiciones en Estados Unidos que saliera alguna verdad Dios permite que en 94 salga la luz esto hace tanto impacto que hasta el propio presidente Bill Clinton cuando se enteró todo esto vino a pedir perdón a Guatemala ustedes sabían eso muchas personas no lo saben les voy a mostrar por cierto copia de unos periódicos que salieron en esa fecha a ver si lo ven bien porque la verdad tiene que salir a la luz la verdad tiene que salir a la luz el pueblo en Guatemala sufrió las consecuencias de una empresa avariciosa y ambiciosa que lo que quería era más más y más no se conformaba con sus negocios y lamentablemente es una historia muy triste armes confió en su ejército lo traicionó al ejército no al ejército perdón los jefes militares que estaban en ese entonces la cúpula militar los soldados valientes que fueron a luchar al frente eran valientes y honestos y leales a su patria entonces lamentablemente armes se quedan sin apoyo militar la misma guardia de uno presidencial le habían mandado un ultimátum que dejara gobernar con los comunistas quien quien era el que propugnaba eso pues era la agencia central de inteligencia que tenía transmisores escondidos con la voz de la liberación bombardeando psicológicamente día y noche a Guatemala y a los militares por supuesto haciéndolos llegar a creer que sí que armes gobernaba con comunistas de inteligencia de inteligencia de inteligencia Atención Guatemala Atención Guatemala Atención Guatemala Radio Liberación en 6.360 kilociclos onda corta les habla esta es la emisora clandestina del movimiento libertador guatemalteco hablando en su frecuencia de 6.360 kilociclos onda corta y desde algún lugar secreto de la república escúchenlos ustedes y sabrá la realidad del momento político porque atraviesa Guatemala de los progresos irrefutables del gran movimiento libertador durante el transcurso de nuestras transmisiones diarias damos a ustedes música comentarios y noticias en general y demostramos palpablemente el crimen de la dominación comunista y la fuerza incontenible de nuestra gran cruzada de liberación en el aire los transmisores clandestinos de Radio Liberación de Guatemala en 6.360 kilociclos onda corta es tan ignorancia que la ley de reforma agraria y el decreto 900 no era en ningún momento comunista y oigan esto que interesante y esto va con todos aquellos que en Guatemala y en Latinoamérica han considerado que sobre todo en sectores de derecha que Armén era comunista en la página 34 del libro de Pi Bisucés la agencia central de la agencia dice que ellos impulsaron impulsaron proyectos perdón voy a hacer un preámbulo en la página 35 dicen los analistas de la agencia no vieron el riesgo inmediato de una ocupación del poder por parte de los comunistas en 1952 entonces resulta que la agencia central de inteligencia curiosamente la página 36 dice que la propia agencia de inteligencia había apoyado los objetivos de la reforma guatemalteca la reforma guatemalteca la división de las grandes propiedades en pequeñas parcelas en algunos de sus propios programas la agencia preocupada por lo de que una agricultura estilo feudal que es lo que había en Guatemala llevara a los comunistas del tercer mundo al poder sobre una ola reformista trató durante varios años de cambiar en el campo las estructuras sociales tradicionales que fueron movimiento no comunista de cooperativas de grandes imagínense ustedes la propia agencia central de inteligencia de inteligencia de Estados Unidos había apoyado lo que al vez estaba haciendo ahí demuestra que en realidad no era ellos sabían que al vez no era comunista ellos sabían que lo que estaba haciendo parecido o igual a lo que propugnaban sin embargo llegaron a invadir Guatemala acusándole de lo que ellos mismos habían impulsado vean que contradicción por qué razón fue muy sencillo por intereses monetarios de la que sobornaron a todo el mundo posible en Estados Unidos porque no vamos a mencionar a todos todos los que se dejaban sobornar dice en la página 37 que el decreto de los cientos era considerado un amenazador instrumento de infiltración comunista quien tuviera el control era lo que marcaba el ejército o sea no era la reforma agraria era que como lo estaba haciendo armes no les gustaba a ellos eso porque resulta que ellos mismos estaban impulsando algo parecido resulta que por esos pequeños detalles por supuesto corrupción avaricia ambición que claramente está establecido en la palabra de Dios sin garantizar sin cobrar frutos de la carne pero vean que increíble dice también este libro es que cuando ya pasó cayó el gobierno y lograron su objetivo entonces Eisenhower decide proceder con un proceso suspendido contra la United Food Company lo habían suspendido para que ellos los apoyaran después de eso iniciaron un proceso anti-monopolio y en 1958 es condenada la United Food Company a deshacer su monopolio y empieza un proceso que después con los años en los años 60 y 70 se fueron degradando hasta llegar a perder todo su poderío el que siembra vientos recoge tempestades así es así ¿verdad? entonces estamos viendo que gracias a Dios la luz la verdad está saliendo a la luz valga la redundancia dice aquí que los oficiales de la agencia asumieron la existencia de nexos entre PGT y Moscú escudillaron todo pero no encontraron nada nada quiero confirmar y este lo curioso es que lamentablemente los historiadores en Guatemala han tratado la gran mayoría de ocultar la verdad la verdad Armes logró que en tres años Guatemala aumentara cuantitativamente la producción de trigo de maíz de todos los cereales de frijoles de todo hasta lograr exportar si ese proceso se hubiera mantenido en este entonces Guatemala no habría pobreza porque habría desarrollado el agro para impulsar en industria en general y debería ser un proceso concatenado para lograr que Guatemala fuera otra Guatemala no la Guatemala que hoy en día tenemos y lamentablemente hay niños pasando eso es injusto ante los ojos de Dios y de cualquier ser humano con corazón honesto hay un otro detalle que lamentablemente muchas personas no entienden por qué y es que cuando hay una injusticia espiritualmente hablando se abren puertas y hoy por hoy en Guatemala duele decirlo pero hay corrupción la misma Sisi que dependía de las Naciones Unidas internacional fue sacada de Guatemala increíble increíble y ¿por qué? pues muy sencillo por intereses personales ambiciosos por corrupción llegando al colmo de que un presidente como otro Pérez Molina está en la cárcel todavía ¿sí? ¿entendés? y otros más que han sido enjuiciados y otros que no han sido enjuiciados pero hay corrupción en Guatemala el pueblo sigue pasando hambre está atrasado entonces estamos llegando a una conclusión muy sencilla Guatemala Guatemala necesita un reinventamiento una reforma estructural intelectual espiritual para que el pueblo pueda conocer la palabra de Dios como dice la constitución invocando el santo nombre de Dios Guatemala tiene se puede decir dos tercios de su población que creen en Dios y Dios le agrada la justicia entonces ¿qué falta por hacer? organizarse las fuerzas vivas las fuerzas honestas sea pobre rico o quien sea pero que sea honesto y patriota para que todos podamos compartir el pan nuestro de cada día ¿verdad? entonces la historia es clara se cometió una gran injusticia en la mayor potencia del mundo pero curiosamente mucha gente no entendería Dios permitió que Bill Clinton llegara a pedir perdón en 1996 increíble y tengo fotos por cierto si nos pudieran proporcionar todo este material porque realmente como les dijimos al inicio ¿verdad? lamentablemente son cosas que la historia ha perdido no sé si intencionalmente no se sabe si traspapelaron esa información pero realmente es bueno tenerlo plasmado como dijimos al inicio para las presentes y futuras generaciones todo esto es un material que nosotros consideramos sumamente valioso sumamente interesante ¿verdad? como ustedes bien lo han dicho y lo han venido recalcando hacer saber la verdad hacer de conocimiento público porque realmente eso es lo que se necesita que han cambiado la historia a sabor y antojo y se necesita saber se necesita dar a conocer todo esto a futuras generaciones y a las actuales para que tal vez en este momento tan álgido que estamos viviendo como como guatemaltecos ¿verdad? despertemos a la conciencia social despertemos esa vocación en los jóvenes incluso en nosotros ¿verdad? que todavía estamos en una edad productiva en todo sentido pues podamos despertar y lograr esa Guatemala próspera que todos deseamos así es así es si me permiten les voy a mostrar unos periódicos del de 1900 que está algo borroso porque es una fotocopia la prensa libre bueno aquí dice que creo que eso era no sé si para el 95 que llegó bueno esto es parte del periódico y esta es la foto del ex presidente Bill Clinton pidiendo perdón donde se ve inclusive los guardaespaldas y Bill Clinton y de Azul que estaban en ese entonces esto es material que no sale todos los días a la luz yo quería decirles a ellos que yo en honor y mi abuelo hice una página de Facebook que se llama Claudia Arbenz slash Jacobo Arbenz Guzmán esa página la hice yo y están la mayoría de estos materiales yo los he subido ahí si faltan algunos con mucho gusto se los puedo escanear y proporcionar este sí este precisamente para este tipo de programas o para este estudiantes que quieran acceder a este tipo de información este yo la yo puse ahí y solo está dedicada a mi abuelo entonces tiene entre fotografías tiene este todo el material que yo he ido adquiriendo fotos de medallas de mi abuelo artículos sobre mi abuelo sobre mis abuelos porque creo que muchas veces las mujeres son invisibilizadas verdad como con la gran labor que ella hizo fue creo que de las pocas primeras damas digamos que hasta tuvo como actos protocolarios y que se involucraba en todas las obras que hacían inclusive ella personalmente concedía becas porque ella era pintora mi abuela y le gustaba hacer poemas entonces ella le dio becas a a personajes y maestros tan reconocidos como el marrojas y gorzarmientos este para que ellos este estudiaran en el exterior este ella le gustaba mucho el teatro el ballet este la pintura todo este tipo de cosas ella siempre las impulsaba igualmente las heredó de la esposa de 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 Arevalo las los los orfanatorios creo que eran comedores escolares comedores escolares entonces ella los tomó los amplió los recuperó parte de lo que decía mi papá es bastante interesante porque mi abuela no sé cómo logró en los años de exilio guardar este su propia mereteca personal entonces tengo periódicos desde el 44 hasta el 54 entonces este he aprendido más de los periódicos que muchas veces que de los libros como hablábamos de los libros de historia porque no están muy bien documentados verdad y no en lo que en lo que lo personal me beneficie sino en la historia de lo que realmente ocurrió verdad entonces en esos periódicos yo he ido aprendiendo la gran labor que hicieron ambos a través de los 10 años de política que tuvieron mis abuelos desde la revolución hasta hasta cuando fue ministro de defensa o cuando fue presidente mi abuela tuvo una participación del 100% con él de hecho cuando cayó el 20 de octubre este se fueron en diciembre se fueron Toriello con su esposa y se fue mi abuela con ellos a presentarle credenciales al presidente que en esa época era Roosevelt y mi abuela me contaba que ahí conoció a Eleanor Roosevelt y le llevó una arquidia de Guatemala y la señora de Roosevelt dijo que nunca en su día había conocido una arquidia entonces este cayó en gracia inclusive tengo las invitaciones que les enviaron a ellos también las invitaciones que grandes poderosos como Nelson Rockefeller los invitó a Nueva York a ellos a las banquetes que daban ellos para conocer quiénes eran los nuevos dirigentes en Guatemala tengo entrevistas en inglés de periodistas que llegaron a Guatemala a entrevistarlos a ellos a ver quiénes eran los participantes de la nueva revolución este todo ese material por eso es que he ido aprendiendo bastante sobre el 20 de octubre digamos mi papá sabe detalles muy específicos y personales como ustedes pudieron ver que se los contó específicamente mi abuelo tanto que tuvo que empeñar su revólver 45 para financiar la revolución mi abuelo era súper precavido como buen militar muy metódico muy ordenado y entre las cosas que él hizo fue mandar a mi abuela y a sus dos hijas a El Salvador donde su suegro porque sabía que si les pasaba algo a ellos o iba a haber alguna represalia verdad él no iba a poder luchar de una forma organizada eso demuestra mucho de la la personalidad y el carácter de Jacobo Arbenz digamos lo describe perfectamente este yo quisiera recalcar uno de los de los logros digamos del del triunfo de la revolución y del del triunvirato digamos este que producto de la gesta revolucionaria de 1944 el 10 de enero de 1945 en la ciudad de Guatemala fue instaurada la asamblea nacional constituyente la que fue encargada de elaborar la nueva constitución y en la nueva carta magna entre otras cosas se estableció la independencia de los tres organismos del organismo del estado se abolió la reelección y se reconoce el derecho a la rebelión popular se reorganizó el ejército y se le dio un carácter apolítico subordinado y no deliberante en su se estipulaban también las autonomías municipales universitarias y deportistas y deportes y se reconoció el trabajo como un derecho individual y y como obligación social se estableció su salario mínimo el pago de días de descanso y de las horas extra y de vacaciones anuales la jornada de ocho horas diarias y la seguridad social se reconoció el derecho al voto de las mujeres y las personas analfabetas el derecho a la organización de partidos políticos y la perdón y el el reconocimiento de los pueblos indígenas eso resume muy bien este digamos como un triunvirato que en lugar de establecerse en el poder llamó a elecciones para establecer la democracia y el estado de derecho en Guatemala creo que son puntos muy importantes este para recalcar y para para tener por qué celebrar un 20 de octubre que tiene mucho significado digamos a raíz de eso qué fue lo que ocurrió y cómo pasó y el resumen que mi padre les hizo de los 10 años de política de mi abuelo este de mis abuelos no generalmente la tomamos en cuenta ella pero ella siempre tuvo un papel muy preponderante a la par de él este digamos este tomando decisiones y todo siempre fueron socios un equipo eran un matrimonio avanzado no sólo él ellos en sus pensamientos también eran un equipo digamos como ahora o como los europeos más gringos que en esa época tú lavas los platos yo los guardo los dos trabajamos los dos sacamos la familia adelante ese era el pensamiento que tenían ellos digamos como familia sí exacto sí realmente como dijimos al inicio un gobierno digno de imitar más que cualquier otro gobierno yo creo que dejó muchas enseñanzas aparte de las enseñanzas pues es de celebrar los logros como mencionábamos ellos fueron muchísimo más allá de los años en los que estaban viviendo en aquella época ¿verdad? no visualizaron únicamente sus intereses personales como lamentablemente hacen los actuales gobernantes que pactan lamentablemente con personas inapropiadas desde la campaña de gobierno hasta al llegar al poder cuáles son las funciones que van a tener sí creo que pienso que muchas cosas las hacen en ignorancia porque aparte de traidores a la patria siento que es no se dan cuenta que mejorando el estilo de vida del país salen beneficiados todas las áreas digamos todos los los estratos sociales o sea ellos pueden llegar gobernar hacer su pisto y salir adelante pero no solo ellos o sea debería ser una parte integral socialmente en las que puedan beneficiar verdad y está como está el país creo que no le beneficia absolutamente a nadie entonces creo que tienen una corta visión que no han sabido este canalizar digamos todas esas oportunidades que han tenido para hacer de Guatemala una Guatemala diferente verdad y eso eso ahora en estos gobiernos pero imaginémonos que nos hubieran permitido que mi abuelo hubiera terminado su gobierno historiadores economistas me han dicho que bueno el sueño de mi abuelo era hacer a Guatemala un país de primer mundo verdad un país super avanzado un país en que todo el mundo tuviera igualdad de oportunidades un país desarrollado en carreteras en salud en tierra en todas las áreas económicas del país lamentablemente verdad sabemos cómo sucedió la historia y este pues pues una vez le pregunté a mi abuela abuela porque usted da tantas entrevistas y tantos discursos y me dijo porque nos silenciaron por tanto tiempo me dice que poder hablar la verdad es un privilegio entonces a mí me quedó muy muy grabado en mi corazón impactado verdad porque después de eso ellos vivieron un exilio tortoso de 17 años de exilio la CIA lo siguió a mi abuelo hasta el día en que falleció en circunstancias muy extrañas todo esto se lo cuento porque digamos esto no está en los libros plasmados mi abuela hizo un libro de la universidad de San Carlos que lo donó este libro para mi gusto es muy escueto porque no no remarca todos los detalles personales pero a veces entiendo que yo no viví yo no viví el exilio si nací en el exilio porque nací en El Salvador pero en realidad ellos tuvieron que andar como decían ellos de la seca a la meca verdad entonces tuvieron que andar en Suiza París México Uruguay Cuba Checoldovaquia vivieron un exilio tortuoso verdad el precio muy alto que tuvieron que pagar por tratar de hacer lo correcto para un país entonces este sí y he visto pocos líderes políticos que lo acosen de esa forma verdad así es es que si era un gobierno dedicado al pueblo así que como bien se le reconoce como el soldado al pueblo sí hacía lo correcto y la verdad es que representaba a la mayoría de guatemaltecos y la verdad es que es lamentable como terminó todo me imagino que fue un camino largo doloroso y pensar que aún hoy en día se sigue buscando cómo sacar la verdad a la luz verdad que hasta ahora se puede hablar de todo esto y como siempre hay personas que están en contra o que la típica excusa que dicen ustedes no vivieron en esa época entonces sí la verdad es que es bastante interesante y bastante importante que demos a conocer todo esto porque nos ayuda a comprender mejor la situación actual el por qué estamos viviendo esto y qué podemos hacer nosotros como jóvenes o como guatemaltecos para mejorar nuestro destino también ya que no queremos seguir viviendo una misma represión y regresar a lo mismo exactamente exactamente muy bien dicho sí vean este disculpen la interrupción pero me voy a tomar un cafecito porque para dar las fuerzas vean yo les voy a decir una cosa Guatemala es un país único en el mundo el país del Quetzal tiene montañas ríos buenas tierras todo pero ¿de qué sirve eso? si no sirve para el bienestar del pueblo ¿verdad? modernamente ya dado que ya no existe la posibilidad de una roma agraria porque han variado las circunstancias históricas y financieras el proceso el proceso que sigue para Guatemala es yo diría lo que dicen los gringos el joint venture coparticipación esa es la clave coparticipación ¿de quién? pues muy sencillo de empresarios que no que sean inteligentes que entiendan que van a ganar dinero y van a colaborar con el pueblo si se hace una coparticipación como se dice en español que se está abusando allá en Costa Rica mucho las cooperativas pero cooperativas donde pueda compartir el empresario y el pueblo va a salir ganando el gobierno algún impuesto ¿para qué? para educación o lo que sea pero financieramente hablando que la riqueza sea compartida entre los empresarios y el pueblo entonces ¿pero qué pasa? tiene que haber honestidad y ese es un grave problema ese es un serio problema ¿cómo se resuelve? solo buscando a Dios invocando al santo bendito al nombre de Dios porque resulta que detrás de toda avaricia ambición lo que está es el enemigo de Dios así de sencillo el que motivó todas las injusticias a través de la historia lo dice Santiago 4 esa es toda la clave porque quiero decirles es que mi padre me contaba una triste historia él tenía un ¿cómo se llama? cuando ya estaba en la casa presidencial era presidente tenía un ayudante que era el que le gustaba los zapatos le arreglaba los trajes y era un hombre un campesino humilde no sé nunca me dijo de qué parte era si de Quetzaltenango o de dónde pero era pequeñito sencillo humilde su nombre era Miguelito porque era pequeñito y gran corazón por cierto me parece recordar yo de pequeño todavía algo y resulta que cuando cae el gobierno ah bueno me contaba mi padre que cuando él le le daban vacaciones o él y mi padre le decía Miguelito qué querés que te dé ahora que te vas a tu pueblo vas a ir a hacer una visita ah no mi coronel solo préstame sus valijas sus maletas para ir yo y mostrarles a mi compatriota entonces él un besencillo el campo humilde lamentablemente cuando cae el gobierno derribado por la United Food Company y militares traidores una represión terrible terrible de estudiantes campesinos oficialmente fueron 250 mil muertos pero se calcula en medio millón me contaban a mi que los que habían recibido tierra les decían ustedes recibieron tierra está bien hagan fila y pónganse fila y agarraba la meteladora y la meteladora y un solo caían a las fosas algo horrible este humilde campesino de nombre de Miguelito cuando cae el gobierno seguramente se fue a suponer lo que sea pero lo identificaron que él era el que ayudaba a mi padre al usar los zapatos y todo ah pues resulta que lo agarran y cuando cae el gobierno las fuerzas de liberación entre comillas lo agarran y lo torturan y encontraron el cadáver de él y dicen que no que no lo reconocieron porque tenía como una máscara de plata en la cara y empezaron a investigar los forenses y se dieron cuenta que era de tantas agujas de alfiler que lo metieron en la cara toda la cara de las torturas que hizo y como seguramente murió estaba llena de alfileres eso es histórico ese es un caso nada más solo porque que ayudaba a ilustrar en los zapatos al coronel Arbenz que luchó por su pueblo ah no no eso no puede tener una explicación si no es espiritual el maligno la maldad la avaricia la ambición todo eso es espiritual está escrito la palabra de Dios están hasta 5 el fruto de la carne que tenía Jacob bueno el fruto del espíritu bondad amor paciencia por su pueblo por él se sacrificó por él dejó sus negocios de lado pero ya era millonario le entraban el primer año perdió toda la cosecha de Alborón fue de los introductores de Alborón de Guatemala al segundo o tercer año ya empezó el trabajo mi tío que era salvadoreño empezaron en el Salvador ya se fumigaba preventivamente con aviones y todo así se hizo en Guatemala y él empezó a ganar dinero mucho dinero Dios lo bendiga no necesitaba llegar al gobierno a meter la mano para robarse tenía sus ingresos que él amaba a Guatemala él amaba a Guatemala a su pueblo pero bueno lo demás es historia y yo creo que el llamado tanto de mi hija Claudia como yo es a que las fuerzas vivas de Guatemala se organizen como muy sencillo los estudiantes como curiosamente en el en el 44 no para dar un golpe de estado no sino para que pacíficamente empiecen a organizarse y a pedir justicia los estudiantes los campesinos los empresarios son estos como fue Nicolás Prolo uno de los empresarios que estuvo en el gobierno apoyando a Armes los empresarios inteligentes que quieran una Guatemala mejor en sus vidas y que cuando pasen a mejor vida si es que van a los cielos que entiendan que el dinero no es todo o sea esa concientización del estudiante el obrero el campesino todo trabajador el empresario honesto todos aquellos honestos que se sumen busquen de Dios y organizarse como pues humildemente haciendo manifestaciones públicas como en el caso de ustedes que están haciendo estas entrevistas por medios digitales verdad en otras palabras para que salga la verdad la verdad del pasado y del presente ¿por qué? porque también ya ahora ya no solo es cosa de que si tenemos dinero o no si va a producir el campo no es que estamos ya llegando a los tiempos en que el mundo está entrando en su fase final los casquetes polares se están deshielando el cambio climático se está incrementando el calor ya vemos que inclusive hay terremotos en California en muchos lados inclusive un volcán que tengo entendido en Palma de Mallorca no sé eso se llama ya principio de dolores espiritualmente hablando el pueblo de Dios el pueblo de Dios debe entender eso verdad que está ya en principio de apocalipsis yo quería decirles que muchísimas gracias por tomarnos en cuenta para contarles todas estas cosas personales algunas verdad más detalladas y bueno recordarles un poco de la historia de Guatemala de todo lo que sabemos de primera mano de Jacob Arbenz y gracias de verdad por tomarnos en cuenta y tomar el tiempo para incluirnos en este pequeño granito de arena para que las nuevas generaciones puedan escuchar y que tengan un poquito de esperanza para que puedan luchar por Guatemala verdad por buscar los ideales lograr los ideales y que se logren identificar con lo que hizo Jacob Arbenz y de lo que quería y con lo que soñó por su pueblo y que esperemos en Dios no muy lejano algún día se pueda cumplir así es al contrario nosotros somos los agradecidos y los honrados al habernos permitido llegar hasta ustedes a través de la virtualidad de obtener esta información de primera mano como lo dijimos atrás de cámaras verdad de los propios labios de los herederos de Jacobo Arbenz a quien recordamos con mucho cariño y agradecemos los logros alcanzados en su momento y que esperamos que próximas y futuras generaciones no tan futuras verdad sino en lo más próximo posible podamos alcanzar nuevamente esa esa Guatemala floreciente en todo aspecto verdad y sobre todo justa y ecuánime para todos y cada uno de nosotros los guatemaltecos así que Claudia y don Jacobo agradecemos muchísimo de verdad de corazón apreciamos esta información que ustedes nos han dado tanto histórica como personal y que afortunadamente podemos transmitir a nuestros televidentes a través de de nuestro programa Mosaico guatemalteco las puertas de este programa siguen abiertas para ustedes cuando quieran seguir compartiendo con nosotros la historia de su familia en sí verdad porque realmente como usted bien mencionaba Claudia tanto su abuelo como su abuela realizaron aportes muchísimo adelantados a la época que ellos vivieron verdad las necesidades realmente de los guatemaltecos y eso es lo que queremos darles ese valor histórico y darlo a conocer a la gente son detallitos que van aportando poco a poco para hacer mucho no gracias a ustedes y ya saben las veces que nos necesiten de verdad que podamos hablar de esto y de muchos temas más y de otros detalles de corazón este agarramos el ratito y con mucho gusto les compartimos la historia que nos involucra a nosotros como familia este la historia y personal digamos que sabemos de nuestros abuelos y periódicos fotografías y lo que ustedes necesiten de verdad estamos para servirles y muchísimas gracias gracias y que viva Guatemala y que viva el 20 de octubre que viva Gracias por ver el video. 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 Viva la revolución de octubre, viva Guatemala.